En la Ciudad de México localizan el auto usado en el robo de la casa de moneda en Paseo de la Reforma. Dos hombres fueron detenidos y llevados a la Agencia Central de la Procuraduría Capitalina. En el robo del pasado 6 de agosto, los sujetos se llevaron 1,567 centenarios con un valor estimado de 50 millones de pesos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.